Bueno amigos de YouTube, hoy les enseñare a como aumentar su memoria interna usando solamente Route Explorer y teniendo nuestra SD particionada Bueno para empezar debemos tener el teléfono previamente rodeado con la aplicación Route Explorer instalada También la partición de memoria que yo de preferencia uso X2 pero pueden usar cualquier otro formato Vamos a abrir Route Explorer y aquí nos encontramos con varias carpetas Bueno aquí buscaremos una llamada data Entramos en ella Y como mi ROM la acabé de instalar me pide permiso de superusuario Así que la damos permitir Bueno una vez dentro buscamos la carpeta que es de nuestra particion Y no, para corroborar que tenemos la particion SD Donde aquí la tengo es SDX2 en mi particion Así que ahora vamos a hacer esto Vamos a seleccionar Dalvit Cache Y en la carpeta App Y le vamos a dar a copiar Y desde aquí nos moveremos a nuestra particion Entramos a la carpeta App Bueno hasta va a tardar un rato así que pausare el video Y bueno aquí ya terminó de pegar lo que son las carpetas con los archivos Bueno ahora que vamos a hacer Vamos a enlazar las carpetas de nuestra particion a las del telefono Así que vamos primero con App y luego con Dalvit Cache Bueno dejamos oprimido App Y nos saldrán varias opciones Vamos abajo a buscar una que dice Crear enlace a esta carpeta Le damos a esa Y de ahí nos devolvemos hacia atrás A la carpeta data Bueno le damos a crear enlace Si alguien nos sale esta alerta Desea continuar y combinar el contenido de esta carpeta Y damos que si Bueno y listo Ahora vamos con la siguiente Dalvit Cache Lo dejamos oprimido Y buscamos crear enlace a esta carpeta Nos devolvemos hacia atrás Y crear enlace Damos que si Y listo ya podemos cerrar el programa Vamos a salir Y hacemos un reinicio Yo pausare en lo que reinicio Y luego vuelvo para mostrar el almacenamiento Bueno aquí ya volví de reiniciar el movil Y ahora vamos a checar el espacio para aplicaciones Nos vamos a ajustes Aplicaciones Gestionar aplicaciones Y aquí vemos que el programa que estoy usando ahorita para grabar Solo me esta ocupando 15 megas Y bueno diran Pero esto funciona Bueno voy a probarles que esto funciona muy bien Instalando un par de aplicaciones Que normalmente nos llenarían la memoria en pocos Y bueno ya volví después de instalar algunas aplicaciones Como verán son pocas Pero basta para comprobar que es verdad lo que les dije Bueno ahora nos vamos a ajustes Aplicaciones Gestionar aplicaciones Y podemos observar que aquí están todas las aplicaciones que instalen Bueno vamos a ordenarlas por tamaño Bueno estamos viendo que Whatsapp Plus Y Messenger me están ocupando pues bastante memoria Y solo están consumiendo 19 megas junto con las demás Ahora la mayoría de las aplicaciones irán a nuestra partición Ya no hace falta usar Link2SD Porque tal vez puede ocasionar fallos al momento de enlazar aplicaciones Así que recomiendo que lo dejen así Simplemente enlazan las carpetas Y es todo Ya pueden instalar aplicaciones No usen alguna otra para moverlas Porque les pueden dar fallos en el sistema Y bueno siempre les recomiendo tener un backup de su ROM Antes de hacer todo Porque pueden dañar el dispositivo Y pues con el backup simplemente lo restauren y listo Espero que les salga bien Y hasta la próxima